¿Qué pasa manes? Yo soy el OBI23, bienvenidos a la Liga Smart Bank Review. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Volvemos con la serie, primer episodio oficial. Ya sabéis que hicimos el episodio 0 combinando con la Liga Santander y demás movidas que os gustó mucho, sobre todo la edición, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Estoy metiéndole mucha más edición a los vídeos con el croma, con más sticks, con más movidas, transiciones, una... Así que de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis que yo lo único que os pido es que dejéis like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que abajo participéis en comentarios, que se genere un salseo entre épico y heroico, ¿vale? O sea, quiero abajo, salseo a tope. Además, para esta serie y para la Liga Santander Review, en mi Instagram os propongo que participéis, pues dando vuestra opinión. No, imagínate que tú eres de Logroñés. Pues Lelopi, mira, yo veo el equipo muy flojo, necesitamos un delantero, puse a Logroñés. Bueno, pues me lo pones ahí en el Instagram, lo compartes por historias, me mencionas, yo capturo y apareces en este vídeo, pues pum, mira, como esto que aparece aquí ahora mismo. ¿Lo viste? ¿Eh? Ahí lo tienes, la opinión de un suscriptor que, bueno, pues también me sigue en Instagram. O sea que de verdad, seguidme en Instagram, en Twitter, porque estamos ahí interactuando entre semana, ¿eh? De tú a tú. Mira, toco y me voy, toco y me voy, pim, pam, pim, pam, cabecina, clon, clon. Toma rollo más. Vamos a empezar a hablar de partidos, muy por encima de los resultados. Analizaremos la clasificación, que ya sabéis que faltan partidos por jugarse, por los equipos que jugaron playoff, que tienen más tiempo de descanso y demás. Pues eso, vamos a analizar un poco los resultados, la clasificación como está ahora mismo y después, pues una predicción, ¿no? De lo que llega el fin de semana. Un poco ahí de quiñelilla, de salseo. Y empezamos por el Leganés 1, Las Palmas 0, un partido en el que vence el recién descendido, una jugada de pasecito y gol y, vuelvo a recordaros, aunque ya os lo dije en el vídeo de ayer, que acaban de fichar a Michael Santos, Plan Tactical B, ex delantero del Sporting, muy buen delantero y, bueno, esperemos que meta muchos goles, pero al Sporting no. Con Ferradina 1, Castellón 2, sorpresa de un recién ascendido como es el Castellón fuera de casa en un partido completamente de locos. El Castellón abrió el marcador con un auténtico golazo, ¿vale? Regatando al portero espectacular. Empató la Ponferradina, luego hubo un gol anulat a la Ponferradina y en el 98 marcó el gol de la victoria el Castellón. ¿Hay alguna manera más épica que subir a segunda y empezar ganando el partido con un gol en el 98 después de que le anulen un gol al rival? No sé, yo creo que no está mal. Tenemos el Sporting 1, Logroñez 0, que ya sabéis que tenéis el pospartido, que, por cierto, también tengo que agradecer el apoyo que le disteis porque está reventándolo a niveles insospechados. Allí podéis encontrar mi opinión más extensa sobre el partido. Pero bueno, solo destacar que la victoria creo que fue justa y que además Juca fue nominado al jugador de la semana por ese gol. ¿Eh? Bien, fíjate tú. Español 3, Albacete 0, pues otro equipo recién descendido que aplasta literalmente a su oponente. Jugó mejor el Español, tuvo más ocasiones, el peso del partido, de verdad. Y luego además, es que hubo un penalti completamente absurdo. De verdad, ese penalti que le pitaban al Albacete, es que el del Albacete es que es para... Bueno, es para matarlo, ¿eh? ¿Cómo haces ese penalti, amigo? Mallorca 0, Rayo Vallecano 1, el recién descendido que pincha contra el Rayito en un partido que yo, por lo que vi, tal vez mereció un poco más el Mallorca. No sé qué me podéis decir vosotros, pero bueno, en cualquier caso, en la rula no preguntan. Apuntan. Fuenlabrada 2, Lugo, que es el equipo al cual pues llevo hoy en la camiseta 0. Bueno, el Fuenlabrada que directamente aplastó al Lugo, un Lugo que de verdad, por lo que vi, muchas carencias. De verdad, ¿eh? Muchas carencias el Luguito. Vale, estamos empezando, tal y cual, pero Lugo, acuérdate cómo acabaste la temporada pasada sufriendo. Real Oviedo contra Cartagena, empate a ceros, pero aquí tengo que ser objetivo y tengo que decir que el Real Oviedo mereció la victoria, bueno, del tirón entre los paradones del portero del Cartagena, los palos y demás. O sea, no me parece ni medio normal que se hayan dejado dos puntos en el Tartier el Oviedo, pero a ver, que no voy a ser yo al que le dé pena eso, ¿eh? No, no, a mí no, a mí no, a ti, a mí no, no, no. Mirandés 0, Alcorcón 0, otro empate sin goles, donde ambos equipos tuvieron muchísimas ocasiones, pero el Alcorcón falló dos goles clarísimos a portería vacía. Uno, un pago con la derecha que tiró fuera de pase de la muerte, y otra, al final, el Boatén Esti, pero vamos, es que criminal, ¿eh? Lo que fallaron ahí el Alcorcón. Y para cerrar la jornada, Tenerife 2, Málaga 0, un Málaga que se vio muy blandito, y el Tenerife, pues muchísimo más contundente, de verdad, o sea que, bueno, un resultado considero justo, no lo sé tú. Vamos a echar un repaso muy rápido a la primera clasificación, pero recordad que faltan partidos por jugarse, ¿vale? Tenemos Albacete, ahora mismo un descenso, con Lugo, Málaga y Logroñés, todos con 0 puntos, pero es que también tiene 0 puntos. Mallorca, Las Palmas, Bonferradina, Sabadell, Girona, Zaragoza y Almería, todos tienen 0 puntos. Claro, algunos ni jugaron, o sea... Con un punto Real Oviedo-Mirandés, Alcorcón y Cartagena, y con 3 puntos, que bueno, al final se está decidiendo por el gol, la verás, tenemos a Levanés, a Rayo Vallecano, Sporting, Castellón, Fuenlabrada, Tenerife y Español. Ahora mismo, Sporting quinto, ¿recuerdo la última vez que estaba el Sporting en playoff? No, no lo recuerdo. Y ahora, pues la parte que más os salsea a vosotros, la que más os gusta, que lo sé yo, que sois unos traviesos importantes, la de los pronósticos, ¿vale? Donde vamos a jugarnos un poco, pues lo que creemos que vaya a suceder. Yo diré los míos y tú en comentarios puedes decir los tuyos. Castellón-Málaga, Castellón que viene con todo el punch del ascenso, de ganar el primer partido contra un Málaga, que bueno, ay, un poquitín pecheando, vamos a decir que gana Castellón. Fidalgo, gana Castellón. Mirandés contra Real Oviedo, bueno, aquí evidentemente tenemos a José Alberto, ex entrenador del Sporting, en casa contra el Real Oviedo. Hombre, José Alberto dijo, yo de verdad espero que ganes, ¿eh? No me jodas, no me jodas. Eropi, es un hater, cabrón, siempre quis que pierda el Oviedo. Bro, 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 que quis que deja. Alcorcón-Tenerife, buen partido, Alcorcón que viene de empatar, fallar muchos goles, Tenerife viene de ganar. Alcorcón en casa, el año pasado, el año pasado, Alcorcón, donde no perdí era fuera, en casa sí que mamabe. Bueno, vamos a decir que pierde, pierde Alcorcón, ala, pierde Alcorcón contra Tenerife. Rayo Vallecano-Sabadell, bueno, 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 recién ascendido ahí. Venga, vamos a tirar de local ya, Rayo Vallecano. Sí, el Opi, qué fácil llegue. Bueno, hombre, Rayo Vallecano, joder, calma, hombre, calma. Lugo contra Leganés, voy con la camiseta del Lugo, pero tengo que reconocer que los vi muy pechofríos en el partido de la semana pasada. Y además el Leganés recién descendido, no sé si jugará ya al guachito. Nada, me tiro ahí una victoria de Leganés. Español contra Mallorca, partidazo, 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 seguramente es el mejor partido de la jornada. Dos recién descendidos, dos equipazos, Español en casa contra Mallorca. Español que viene a aplastar, nada, vamos a decir un empate, venga, voy a quedar bien ahí, un empate. Albacete contra Ponferradina, bueno, vienen los dos de un poco pechear, vienen de pechear un poquito, así que vamos a hacer un empate. Que no me complico, la verdad. Las Palmas fue en la brada, bueno, aquí tampoco sé qué deciros, vamos a tirar otro empate. Sí, el Opi, solo dices empate, es que está empezando la cosa, hermano, no tengo visto yo mucho los equipos. Y cierra la jornada Cartagena contra Real Sporting de Gijón, y aquí pues tengo que decir que gana el Sporting. Es que sí, el Opi, ya está, siempre igual, que gana el Sporting, hombre, que si no digo yo que va a ganar el Sporting, ¿quién lo va a decir? Vas a decirlo tú, pues tíelo en comentarios, que lo vea, que lo vea. Mira, el Opi, no lo dices tú, también lo digo yo. Antes de despedir el vídeo, quiero que, bueno, pues me dejéis sugerencias para mejorar la serie. Muchos me pusisteis que hablara de los goleadores, que hablara de los porteros menos goleados, que hablara un poco, pues, de cómo van los jugadores rindiendo en la segunda división, porque entiendo que a muchos os puede interesar a lo mejor palos comunio, bigwender, o cualquier juego de estos de Fantasy Draft, o como coño se llame, ¿vale? Entonces, ahora mismo acaba de empezar la historia, y bueno, pues tenemos con que Guley, tal vez destaque un poco más porque hizo un gol y una asistencia, pero el resto son todo o gol o asistencia, ¿vale? No hay ninguno que haya destacado más que Guley, o sea que ahora mismo Guley, el mejor jugador de segunda. Y nada más, gente, espero que os haya gustado esta Liga Smart Bank Review. Ya veis que el formato es el que es. Cuando tengamos todos los partidos completos, pues evidentemente podré meter más información y más resultados, más resúmenes, más opiniones, pero en principio es lo que hay. Ahora mismo estamos así. Muchísimas gracias a todos, a los que participáis aquí en los vídeos, a los que dejáis like, a los que os suscribís, a los que en Instagram también estáis atentos ahí para participar, a los que me dais cera por Twitter, que sois unos haters, pero también tengo mi huequito en el corazón para vosotros. Y nada, pues simplemente deciros que mañana tendréis Liga Santa Ander Review, este mismo formato, pero de la primera división, que tenéis vídeo de ayer hablando un poco temas del Sporting de Gijón. Y bueno, pues nada, que yo me voy a despedir ya por aquí, que espero que os lo hayáis pasado bien. Y bueno, pues la Liga Smart Bank va poco a poco rodando, ¿eh? Rodando, rodando, rodando y yuca marcando, y yuca marcando, rodando, rodando y yuca marcando, y yuca marcando, y yuca marcando, y yuca marcando. Esto como que no pasó, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!